¿Cuáles son las causas del incremento de los precios en la licitación del Hospital de Caboñas? Como sabemos, señoría, durante el periodo de información pública de 25 de octubre al 22 de noviembre no se presentaron ofertas a la licitación de las obras. Una vez declarada desierta la licitación de las obras, nos situamos ante un escenario en el que es preciso llevar a cabo el proceso con unas mínimas garantías que permita la presentación de ofertas en el momento de la nueva licitación de las obras, debiendo atender la ejecución del presupuesto a la situación alcista de los costes que se estaba produciendo en los pasados seis meses, tanto de la mano de obra como de los materiales y sus transformaciones que inciden en una obra de la complejidad y duración como la del Hospital Universitario de Caboñas. Ante la dificultad de obtener unos precios equilibrados dentro del precio del mercado, se ha realizado una revisión y actualización del presupuesto atendiendo a unos precios no estabilizados en el mercado, con una cierta incertidumbre sobre las materias primas, la energía, la producción y transformación de los materiales, la propia escasez de productos en el mercado y los plazos no controlables en el suministro de materiales que afectan al mantenimiento de los precios en el tiempo. Bueno, señor consejero, tras quedar desierta la primera licitación, que estaba fijada, si no me equivoco, en 44,9 millones de euros, ustedes aprobaban un gasto de 85,8 millones para licitar esta primera fase, un incremento de en torno a 41 millones de euros, que iban en la línea, por cierto, de lo que la patronal de la construcción asturiana, Asprocon, había señalado con la dificultad de que, digamos, con los precios que estaban fijados anteriormente, cuando de 4,9 millones veían imposible asumir esos trabajos, que finalmente sería así al quedar desierto. Yo he sobremojado, y esto es importante, porque este era el cuarto retraso desde el año 2018. Veíamos continuamente cómo se iban presupuestando cada año nuevas licitaciones de Caboñe, sin haber nuevos presupuestos para iniciar las obras en Caboñe, sin que se pusiese una sola piedra. En 2019 veíamos un nuevo retraso, 2020 un retraso, 2021 un retraso, y estamos en, finalmente, una nueva licitación, donde se prevé un beneficio de 3,5 millones de euros para la constructora. Además, se prevé que se pueda revisar automáticamente los precios, si no me equivoco, para actualizar la oferta al contratista. Se prevé adelantar algunos pagos que tienen que ver con impuestos sobre construcciones, licencias urbanísticas, tramitación ambiental, licencia de abertura de zanjas, y hasta este 18 de febrero estaría fijado el plazo para presentar ofertas. En este sentido, actualizan también todas las partidas, estructura, se dobla el dinero para estructura, mano de obra, se pasan a 14 millones, gasto de albañería, cimentación, se aumentan también. Yo creo que hay varias cosas que a mí me gustaría aclarar en esta pregunta que le estoy haciendo. La primera, ¿se fijaron hace tres años unos precios adecuados o no? Es decir, ¿se debe exclusivamente al incremento en el precio de los materiales desde 2018 a 2022? ¿O los precios que estaban en 2018 fijados eran correctos? Eso es fundamental, porque si los precios eran correctos en el año 2018, quiere decir que los retrasos que ustedes han hecho en la tramitación y la ejecución de las obras para Cagüeñas, que todos los grupos de esta Cámara los hemos denunciado durante cuatro años, han provocado un daño a los estudiantes de 41 millones de euros, de incremento de la factura. Es decir, los estudiantes vamos a pagar 41 millones de euros más por la ejecución de unas obras que tenían que haber empezado en el año 2019 y que, sistemáticamente, su consejería las ha retrasado. Entonces, la pregunta es relevante. Cuando usted es presupuesto en el año 2018, ¿estaba ajustado? Si estaba ajustado, esa incompetencia ha provocado 41 millones de pérdidas a los asturianos. Si estaba mal calculado, bueno, ¿quiénes las personas y por qué y con qué parámetros habían realizado esos ajustes? Creo que esto es fundamental. Decía el presidente Barbón que no se debería haber seguido adelante con esta licitación una vez que se veían los problemas que se iban a encontrar en el año 2021. ¿Por qué se siguió adelante? Me gustaría saber si es un problema de gestión o de incompetencia. ¿Ustedes van a adelantar pagos en impuestos a las empresas que van a venir y que van a optar a esta obra? ¿A cuánto ascienden esos pagos adelantados en impuestos? La segunda pregunta tiene que ver, la tercera pregunta tiene que ver con si ahora Cabuños consideran que es un negocio rentable, digamos, para las constructoras, si hay riesgo de que vuelva a quedar desierta esa licitación. ¿Cómo se ha hecho esa estimación para valorar este incremento de costes? Es decir, ¿cómo han pasado de 44 a 85 millones de euros? ¿En qué criterios han seguido para esa estimación? Creo que es relevante saberlo. Estamos hablando de 40 millones de euros, es el equivalente a lo que podríamos implementar dentista y psicólogo para toda la población en Asturias durante un año. Es una cuantía tremenda en coste sanitario. Ustedes hablan de que va a haber una revisión automática al alza cuando comiencen las obras, con lo cual cada retraso puede llevar incrementos en el coste de las obras. Además, ¿qué impacto creen que va a tener? ¿A cuánto podría ascender eso? Le quería preguntar también si se van a presentar, si saben que se van a presentar ofertas, qué plazos va a tener, ¿se pueden comprometer aquí a que en agosto comiencen de verdad estas obras? Vaya que es relevante, por favor. ¿Qué porcentaje del presupuesto total va a venir de las arcas europeas? Ustedes hablan de que va a venir la financiación europea, ¿cuánto va a venir? Y luego, si ustedes han hablado de gastos de personal de 9 a 14 millones de euros, también en albañilería y alimentación, etcétera, pero en gasto de personal, ¿cómo van a asegurar que ese dinero llegue a los trabajadores? ¿Hay alguna incorporación de alguna cláusula social para asegurar que llegue a los trabajadores? ¿O es un dinero que se puede embolsar las empresas sin mejorar, digamos, los costes salariales? Yo creo que son preguntas que tienen que haber, pero que a nosotros nos llama la atención. Hemos denunciado ese incremento en los costes, hemos denunciado ese incremento en los retrasos, y esos retrasos durante cuatro años han provocado un incremento de 40 millones de euros. Y aquí nadie asume ninguna responsabilidad. Eso es tremendo. Con lo cual, por favor, denos respuestas y especialmente soluciones, que yo creo que es lo que procede. Sí, señoría, hace una pregunta de si hace tres años los precios eran adecuados, y nuestros técnicos así nos lo dicen. De hecho, algunas de las materias, posteriormente a esa fecha que usted me pregunta, incluso disminuyeron de precio, disminuyeron transitoriamente, y sin embargo, en los últimos meses aumentaron de una manera muy importante. Por lo tanto, es lo que ellos definen como que son momentos globalmente convulsos, donde todo es volátil, hay diferentes materiales con diferentes precios que sufren diferentes oscilaciones, y para ello hay que hacer una adaptación inmediata, que es lo que estamos haciendo. Y es lo que se ha hecho en este caso. En los periodos de oscilaciones e incertidumbres como este, donde algunas materias primas llegan a producir incrementos superiores al 100% en poco tiempo, y con una incertidumbre e inestabilidad en el precio que no permite mantener las ofertas, en algún caso, incluso en tiempos superiores a siete días. Tuvimos que obtener el presupuesto desde el contraste de las posibles ofertas que pudieran ofrecer los suministradores de materias primas, de los materiales, de las unidades de obra en su conjunto, en el momento de la ejecución del presupuesto. Y así, con el nuevo proyecto de ampliación y reforma de la fase 1 del Hospital Universitario de Caguéñez, se realiza una actualización con ese incremento de precios por el que usted me pregunta. Y este presupuesto, con un mercado de los precios al alza, como le he comentado, y sobre todo el alza debido a las materias primas, la energía, la tecnología, y al mismo tiempo la escasez, en el periodo a corto plazo parece adecuado para una obra que se ajustará a esos plazos. Las obras del Hospital de Caguéñez, como sabe, tienen un plazo de ejecución de 29 meses. Con la incertidumbre sobre el devenir de los precios, no puede interpretarse para este periodo de obras, pudiendo realizarse un ajuste a la baja de los precios del presupuesto, si sucediera, o, en el otro lado, darse un incremento que superara los precios del mercado establecidos para el plazo de ejecución de las obras. Nuestros técnicos han trabajado y siguen trabajando muy duro para que, pese al momento que vivimos, las obras se lleven a cabo en tiempo y forma, conforme a un presupuesto adecuado, y de eso no tengamos ninguna duda, puede estar seguro. El Hospital Universitario de Caguéñez, lo que está claro, es que tendrá su ampliación y este ejecutivo cumplirá con su objetivo, pero lo más importante, los ciudadanos de Gijón y del resto del Área 5, incluso muchos de otros lugares del Principado, se beneficiarán de una importantísima inversión que permitirá a los profesionales del Hospital Universitario de Caguéñez maximizar la calidad de la atención sanitaria de la sanidad pública asturiana.